... Yo creo que se ha hecho una inversión muy importante, se ha hecho una inversión de más de 200.000 euros en esta legislatura, en este pueblo, se ha construido todo ese parque que acabamos de ver, se ha remodelado la iglesia completamente, se han vuelto a reconstruir todas las zonas verdes, porque se ha canalizado agua para que se puedan regar automáticamente todas las zonas, y después todas las pequeñas esquinitas que estaban sin terminar de urbanizar, se han urbanizado, se ha urbanizado el entorno de esta iglesia, de la iglesia antigua, y se ha completado toda la urbanización del pueblo. Hemos podido comprobar en el recorrido, como hemos hecho, del Parque del Caño, que es no solamente un lugar de recreo y de encuentro, sino también es un lugar de una tradición histórica reciente muy importante para los sentimientos de los vecinos de Berceruelo. Veo que la parroquia, que el pueblo, tiene un gran sentido de su historia, una autoestima notables. Las obras que hoy se inauguran dan una clara muestra de esta estima que tienen. Terminamos de visitar el Caño, renovado, precioso ha quedado, teniendo en cuenta también la utilidad que puede prestar, es un pueblo ganadero. venga, pues no. Música 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 Recuperar, poner valor o de alguna manera también conseguir que su iglesia se mantenga en pie, ya que el estado era ruinoso, también significa una aportación a lo que es el lugar más emblemático en muchos casos, en otros casos también el punto de encuentro para los vecinos de cualquier localidad. Pues casi casi ruinoso, porque realmente tenía muchísimas humedades, las ventanas casi no existían y se ha completado desde un cambio completo en el techo, en el tejado, hasta el suelo, todo completo. Aquí hay planes provinciales de la Diputación, hay plan especial Villa del Prado, hay el convenio con la Junta de Castilla y León, el obispado y la propia Diputación y los ayuntamientos para recuperar o por lo menos impedir que las iglesias se vengan abajo. Esta es una iglesia reciente, de 1965, quiero recordar, pero también acaso los materiales con los que se construyó en su momento y también la cimentación que tenía no era la más adecuada para que pudiera perdurar. Yo creo que las actuaciones que se han hecho, pues de alguna forma también garantizan que este edificio nuevo, pero un edificio muy importante en nuestros pueblos, como son las iglesias, pues también pueda perdurar en el tiempo. Y ahora venimos aquí a la iglesia con todo el entorno, ha quedado restaurada de una forma muy acogedora, es un lugar de culto muy adecuado, ha quedado limpia, bien ornamentada. Yo me alegro mucho con todos los vecinos y todos los parroquianos de aquí, de la parroquia de Percervelo. Está bastante bien, está bastante bien. Lo que ocurre es que son muchas, porque la población de Castilla y León, como todos sabemos, está muy fragmentada en núcleos pequeños. Entonces, se está haciendo, ya se viene haciendo desde siempre, pero especialmente en los últimos decenios, un esfuerzo muy notable de restauración. De restauración también del patrimonio móvil, de imágenes, de pinturas, de tanto. Lo que pasa es que se va llegando a medida que se puede. Ciertamente aquí en este caso, pues con la colaboración del ayuntamiento, de la aputación, de la parroquia, de la diócesis, se ha conseguido algo por lo que podemos felicitarnos todos. Y yo me alegro mucho de este paso que han dado para la rehabilitación, la restauración del templo, que fue construido en 1965, pero necesitaba una actualización y un envejecimiento especial. Y yo me alegro mucho de los pecados. Haced esto en conmemoración. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.